Muy buenas tardes a todo el público, los saludamos desde aquí, desde La Cruz, barrio de La Cruz. Aquí está todo en orden, mi hermanito, aquí estamos con la organización. Sí, ¿verdad? Aquí está la banda, mira, vean, ya está todo listo, todo perfectamente coordinado. Los vecinos, como ya les decía yo, este es un baile completamente familiar y los vecinos, pues, están todos de acuerdo. Ahorita vamos a darle una recorrida por todo este lugar. Ahorita ya estamos terminando de conectar la cabina. Vamos a darle un recorrido. No ha pasado nada, solamente queremos que la gente, pues, que anda diciendo, ¿no? Que estamos completamente, este, fíjate lo más que puedas aquí para que les dejes este espacio, güey. ¿Eh? Con los gays. ¿Y luego? Bueno. Te están viendo en vivo el Peñón de los Baños, se está viendo, carnal. Mándales un saludo. ¿Desde qué calle, carnal, del Peñón de los Baños? La Paz 22, mi hermanito. ¡Pah! Un saludo. ¿Y a dónde mandamos saludos, mi hermano? ¿Eres de Nesa, güey? ¡Chia! ¿De qué colonia, mi hermano? De Agua Azul. Colonia Agua Azul. Va, venga. A ver, venga. Ah, yo creí que ya le iba a... Ah, pues, creí que sí se la regalo, pues, ¿cómo no? Espéreme, espéreme. Tómale una foto, ¿no? ¿Cómo puede llegar el tour? Ahí está la cámara, por cierto. ¿Está, está, dono? ¿Sí? ¿O no? Por la bordo de ella, tú se manda. Pues, vamos a salir a ver. Vamos a ver. Aquí está toda la banda. ¿Qué opinan de qué andan diciendo que eso está cancelado, mi hermano? No, no, pues. Bueno, vamos a ver cómo quedó esto. Vean. Estamos haciendo unas locuras, ¿no? Unas locuras que son permitidas por el audio. Unas locuras que son permitidas. Pero lo más importante de todo es que, pues, que se sienta su liga o cóndor. Es lo más importante, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué caso tiene, no? Amárralos con un cinturón, nada más, uno solo. No lo necesitas más, güey. Estamos viendo, miren, a todo lo largo de la calle. A todo lo largo de la calle. Por favor, me avisa si la pendejada esa ha movido el control, ¿eh? Por favor. Estamos viendo. Son casi dos calles, ¿eh? Dos calles, pero... Estos dicen que va a estar a full. Nos esperamos dos años. Y en esos dos años que nos esperamos, esperemos que... Vean. Son dos calles exactamente. Ya estamos llegando a esta casa, a la esquina de este lado. ¿Dónde está la unidad? Esa es la calle 1, miren, vean, ¿no? Aquí está la calle 1. Y dos calles. Ahí vemos a lo lejos. Y no ha pasado absolutamente nada. Una fotito. Va. Venga, ya está. Ahí estamos. Este... Estamos viendo que... Que todo ya empieza a funcionar, no sé qué hora sean. Son las 7 con 26. Estamos desde aquí de Tláhuac. No ha pasado nada absolutamente. O sea, todo está bien. Y bueno, vamos a esperar a que... A que todo esté mejor. Ok, quisimos pasar estas imágenes. Para decirle al público que no... Que todo sigue igual. Que hemos hecho un montaje loco. Un montaje que va a... Abarcar tres calles completas. Pues aquí ya estamos en las frituras. Ya estamos... Este es el frente. Aquí va a quedar la cabina. Ahí va a quedar la cabina. Y poco a poco nos estamos yendo. Vámonos. Sí. Pues ahora sí inviten a la banda. Ya con calmita a ver... ¿Dónde estamos? ¿Cómo está la colonia? La calle se visita. La colonia me lleva con el agua. ¿La estación del metro qué es? La nopalera una calle, ¿verdad? La calle abajo del metro. Nopalera se encuentra. Esperamos. No, ¿verdad? No, están... Es la gente que... Ya teníamos dos años, ¿no? Dos años esperando este evento, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos a unos minutos de que esto se lleve a cabo, ¿verdad? ¿La nieve es gratis, carnal? La nieve es gratis. Totalmente gratis. Todo gratis, ¿verdad? La... Me están... ¿Me están diciendo un mal... Un maledor de ustedes? El gaso, ¿que lo conocen? El gaso, sí. El gaso les envió saludos desde allá, desde El Gabacho. Mándenle saludos. Saludos, Gaso. sí 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 pero el gas o qué pedo si ya ves de una lana también no hable así es no le damos un saludo estamos en vivo desde aquí desde su barrio aquí andamos a coser ríos vamos a acaso que estamos desde aquí ya a punto de empezar venga pero si no cubre bocas gracias estamos también tenemos un valedor que nos dijo que le enviáramos saludos que era de una sub técnico de un sonido universal o universo algo así un universo no también el gasto es el universo a el caburro lo conocen al caburro ya se nos mandó chescos y aguas y el resto se dedica alquilar de esas ondas pero bueno ahí estamos y 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 Amigos a toda mi gente de caracoles Pues ya estamos mis amigos Aquí está La Cruz Y de aquí No, que pasó primero la banda Y de aquí se forma una griega De aquí se forma una griega Una griega que queda para allá, para donde caminamos Y luego para acá Ahí está, eso es ¿Ok? ¿Qué no se ve el agua? Pues ya estamos mis amigos No, aquí andamos Ya que estamos Esperando Nos metemos aquí donde está Nuestra cabina Y bueno Esperamos Aquí le enviamos un saludo mi hermano Vaya de Chalco ¿A dónde? ¿Tú eres la escalita mi hermano? ¿Qué parte? ¿Se mató a telco? ¿Eres de Zapalapá? Carajo Bueno pues estamos ya llegando aquí Ahorita les mandamos Vamos a mandar Un video perrón Amén